¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y quiero olvidarte, pero no puedo, pero no puedo Dos horas pasan y pasan, y más te quiero y más te quiero Dime, dime, dime si me quieres Dime, dime, dime si me amas Y porque lo mejor ya lo estás viviendo junto al grupo Milenium 2000 Tu recuerdo me hace mal, es en vano quererte olvidar Que por la noche ya no puedo ni dormir, solo vivo pensando en ti Quiero olvidarte, pero no puedo, pero no puedo Las horas pasan y pasan, y más te quiero y más te quiero Dime, dime, dime si me quieres Dime, dime, dime si me amas Dime, dime, dime si me quieres Dime, dime, dime si me amas ¡Oh, oh, oh! Música Música